En una nueva charla desde casa, acompañando y desde esa otra casa que es vivir agradecidos. Gracias por estar aquí, gracias vivir agradecidos por estar haciendo tantas cosas para acompañarnos a todos y vendrá más de aquí a fin de año. Les quiero contar a los del futuro cuando vean este video que hoy es 31 de octubre del 2020, o sea que todos los que están allí están atravesando, y esta que les habla, un tiempo complejo de la humanidad, un tiempo en el que necesitamos acompañarnos los unos a los otros y brindarnos lo mejor que tenemos. Muchísima gente está haciendo servicio de distintas maneras, como cada cual sabe, puede, tiene. Y el tema de hoy es la crisis de la mitad de la vida. La crisis de la mitad de la vida. Voy a hablar algo del querido Carl Jung, pero va a ser un enfoque que va a tomar conceptos de Jung y de la psicología transpersonal. Y lo que más me interesa es que les sirva a ustedes. Ustedes son quienes están aquí. Entonces, los conceptos, lo mental, lo intelectual, yo amo el pensamiento, el conocimiento. Pero, como suelo decir, soy nieta de campesinos, hija de tornero, y a mí me gusta el conocimiento que sirva como herramienta. Porque si no, nos vuelve solamente decorados con conocimiento. ¿Por qué elegí este tema? Primero quiero decir que mitad de la vida, por un lado, no es lo que antes, en adelante. Qué bueno que se escuche bien y se vea bien. Fantástico. Pero quiero, por si hay gente más grande o por si está en la habitación de al lado, que llamen a la mamá, al abuelo, que llamen, porque, no porque quiera más público, no ese es el caso. Sino que voy a dejar una notita acá al pie, diciendo que la crisis de la mitad de la vida puede darse mucho después. Lo pongo aquí, por si luego me lo olvido. Yo trabajé durante 30 años como psicóloga clínica. Va a ser ahora 36 años que me gradué. Me gradué muy jovencita. Y a lo largo de los años he ido viendo un fenómeno que ahora, a la luz de mis propios años, lo veo con más claridad. Que es que muchas personas congelaron la crisis de la mitad de la vida. Sobre todo mujeres, sobre todo mujeres que tuvieron que quedarse encogidas en otra generación. Yo he visto gente atravesando toda la estructura de la mitad de la vida a los 70 años. Es como si ese proceso hubiera quedado en el freezer. O sea, no crisis, acá no hay lugar para crisis. Aquí lo que hace falta es ser obediente al sistema. En cambio de antiguos porque quiero ver con cuán los veo mejor. Con estos estoy mejor. Ahí los veo mejor. Qué lindos. Están dejando mensajitos afectuosos. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora voy a dejar de verlos para poder centrarme en el tema. Pero lo que quiero decir es que todo lo que quieran expresar, déjenlo. Porque no hay un solo comentario que yo no vea. Si no lo veo hoy, todo lo veo mañana. Pero lo veo siempre. Y si puedo, contesto si hace falta. Les decía entonces que hay crisis de la mitad de la vida que quedan congeladas en el freezer. Inclusive, muchas personas que están demasiado presionadas a seguir adelante y no tienen posibilidad de que estalle su crisis, de que reordene su crisis, de que se exprese. Entonces uno ve personas que a los 70 años están expresando una crisis que tiene la estructura de la mitad de la vida. Particularmente lo he visto en mujeres cuando trabajaba en el área clínica. Que me llamaba mucho la atención. Eran mujeres mayores de aquel entonces, pongamos de 25 años atrás. Que parecieran, a medida que iban casi siempre envejeciendo más el varón que la mujer. Casi siempre mayor el varón que la mujer. La mujer reapropiándose de sí misma y necesitando expresar su identidad. Y con mucha frecuencia rejuveneciendo en esa cúspide de la vida en donde el otro era con frecuencia un varón no cuidado. No se estilaba, no se cuidaba el varón. Simplemente hacía el trabajo que hacía, fumaba, tomaba, no se comprendían esos cuidados. Hoy un varón de 70 años es altamente joven. Pero en aquel entonces, con mucha más frecuencia, la mujer enviudaba, más o menos en 70, 70 y algo. Y aparecía un fenómeno como el que ahora les voy a relatar. Una crisis de mitad de la vida, cuando podría decirse que la mitad de la vida cronológica, la que marca el calendario, ya había pasado. Voy a simplemente bajar esto que olvidé, perdonen, silenciar. ¿De qué se trata esto entonces y cómo funciona? Mis fuentes de formación han sido Carl Jung, que fue muy central en mi mirada de la vida. Y desde allí vamos a apoyarnos también en este concepto. Jung fue fuera de serie, él vivió 80 y pico de maravillosos años de mucha creatividad, de mucho sufrimiento y de mucha capitalización de ese sufrimiento. Fue alguien que hizo tantas cosas y entre tantas cosas que hizo, dejó conceptos que luego íbamos a tomar los que veíamos en el futuro. Jung nació en el año 61, que es cuando yo nací, perdón, murió en el 61. No soy su reencarnación ni ahí, no, no, para nada. Y dentro de los tantos conceptos que dejó, prácticas que dejó, porque él meditaba, él viajó por distintos ámbitos para que pudiese conocer en vivo qué pasaba en Asia, qué pasaba en India específicamente, qué pasaba en África, qué pasaba con los pueblos originarios de lo que hoy sería Estados Unidos, aquellos pueblos originarios esquilmados. Y se metió adentro, danzó, esculpió, pintó, meditó, dio charlas sobre eso. O sea que no estudió solamente de los libros, que es una muy buena fuente, sin duda que sí. Pero fue uno de los primeros en meterse en la psicología a través de todas sus propias miserias y sus maravillas y en escribir acerca de aquello que el mundo consideraba loco. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar, no exactamente de este plato, que me encantan, me encantan los objetos. ¿Quién estará detrás de este plato, no? Alguien hizo esto, alguien, con mucho cuidado, hace muchos años hizo este objeto. Cada objeto tiene atrás a mucha, mucha gente. Para que se entiende, como estoy al revés, tengo que señalarlo al revés yo también. Quiero describir con esto, vamos a hacer un PowerPoint con este plato, que es mucho más lindo que un PowerPoint la mayoría de las veces. Quiero aquí describir el proceso de individuación, porque necesito describir este punto y vamos a llegar a este punto. Acá está la mitad de la vida, en esta manija. Aquí está algo que es posible que ustedes ya hayan vivido sin a lo mejor herramientas para comprenderlo. Estén viviendo, o si no, lo vivan después de esta conferencia, en que los deje ya totalmente confundidos de tantas cosas que hablo. Fuera de broma o no, quizás lo vivan un poco más adelante, quizás lo vean vivir. Esto es un gran caos, pero es un caos bendito. Podría decirse que es cuando más se expresa lo que otro señor, Ken Wilber, que empezó con la psicología transpersonal, él llamaba insatisfacción óptima. Un periodo de insatisfacción óptima es una contradicción, es un oxímoron, dicen los lingüistas. Si es insatisfacción, ¿cómo va a ser óptima? Sí, insatisfacción óptima significa el momento bendito en que estamos hartos de seguir siendo quienes no somos. Estamos hartos de la sobreadaptación, estamos hartos del pensamiento ajeno. Esa insatisfacción puede sonar a depresión, no puede sonar si uno con la correcta ayuda se mete en ese laberinto. Lo que está detrás es el sentimiento cabal de haberse o de estar traicionándose a sí mismo. No estoy siendo quien deba ser, pero no sé quién soy, por ende no sé quién ser. Bueno, partimos aquí, la otra vez en una charla en una universidad les contaba esto, ¿no? Y tenía aquí un pedazo de una galleta y se partí la galleta. Parto es una palabra preciosa en español, porque fíjense, acá es el parto, acá es donde nacemos. Y el círculo va a ir por aquí subiendo hasta la mitad de la vida. Y luego aquí no es declinación, es otra la manera de concebirlo. Pero volvemos a ese punto y ese proceso de la vida tiene distintos momentos y esos momentos tienen algo cúlmine acá. Recuerden que acá es una franja vital, diferente para cada proceso, para cada persona. Pero quería decir sobre esto, parto en español, por un lado, por supuesto que describe el momento en que somos dados a luz. Y también describe con la misma palabra el comenzar un viaje. Entonces es precioso que tengamos la misma palabra. Y la galleta y el pan, podríamos decir que también parto, aludiría al momento en que somos cortados de una masa más grande. Nos volvemos parte en vez de ser el todo, estar en el todo. Nacer, envasarse en un cuerpo, implica que lo que era el todo, la gran masa, se parte de ella, se envasa en un cuerpo, fabrica un cuerpo, segrega un cuerpo. Para poder atravesar todo este proceso que yunye a uno en su completud, proceso de individuación. Partir de acá entonces y dar toda la vuelta, conscientemente, es un gran trabajo que tenemos para hacer. No está garantizado el éxito. No todo el mundo logra llegar a ser el mismo. Ella misma. Pero vamos a ver de qué se trata ser uno mismo. En principio, cuando uno parte y empieza a ser un bebé, luego un niño, por acá tendríamos la adolescencia, ¿sí? Pero cuando empezamos aquí, en este primer cuarto, si ustedes tienen niños cerca o si tienen la posibilidad de recordar aquellos primeros esbozos de conciencia, el niño sabe, el niño sabe, el niño sabe y va olvidando, va perdiendo su conexión con su interioridad, la va tapando el conjunto de creencias, información, condicionamientos. Entonces, sin embargo, el sí mismo que para yunye es la esencia, la porción del todo en mí. Y un decía, Dios en mí, la porción del todo en mí, a mí me gusta mucho, porque implicaría, miren, el otro día subí a un grupo de humor que está bajo mi administración, una viñeta de alguien que me gusta mucho, que se llama Severi, con B corta. Es un hombre mirando las estrellas, un único dibujo, en colores. El cielo está estrellado, precioso. Y el hombre dice, ¿estás ahí? Y de aquí sale un globito del centro del pecho que dice, sí. De eso se trata. De que quizás cuando oramos, cuando pedimos, el Dios más cercano a tu domicilio está dentro tuyo, dentro mío. Entonces, hay algo más grande que no comprendemos, pero adentro hay algo que puede comprender mucho más que el intelecto. Sin embargo, eso que sospechamos cuando somos pequeñitos, yo no recuerdo de cuando era bebé, de cuando era chiquita, tengo muchos recuerdos, porque me crié en el campo y eran muchos menos los condicionamientos que uno recibía. Entonces, aquí lo que el niño va a tener que hacer es un proceso muy difícil, que es el de generar una personalidad para estar en el mundo. Una serie de máscaras para estar en el mundo, para integrarse, para tener distintos recursos, desde los cuales hacer algo que... Fíjense ustedes, los demás animales, por ejemplo, un caballo se gesta 11 meses en la panza de su mamá. Cuando uno lo ve nacer, lo que uno ve es que el potrillito se para en sus patitas flacas y de inmediato va hacia la teta de su mamá y empieza a tomar leche. Y al poco tiempo, a los pocos dos años, un perro, un gato, ya es adulto, ya puede valerse por sí mismo, puede procrear. Nosotros tardamos mucho tiempo en procrear un poco menos, pero en ser un adulto, mucho más. El cerebro humano madura más o menos entre los 29 y 30 años, edad para la cual hemos cometido ya muchísimos errores de criterio, hemos cerrado y hemos errado, hemos acertado, hemos armado una vida, ojalá, porque el error también es un camino. Y en este proceso entonces el niño va a necesitar integrarse con el mundo, sobre todo con su familia, no sea cosa de que lo abandone. Un niño abandonado sabe instintivamente que si es abandonado puede perder la vida. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a alimentar? ¿Quién lo va a proteger? Y aquí, en la adolescencia y primera juventud, hay un proceso en donde se acentúa la necesidad de diferenciarnos, diferenciarnos de nuestra familia, diferenciarnos en nuestro contexto, la necesidad de ser originales. Y en todo ese proceso en que uno estudia, deja de estudiar o no, se pone en pareja, se casa o no, o se va a vivir con alguien o no, es mamá, es papá o no. Platón decía que debiera estar prohibido tener hijos antes de los 30 años. Y en verdad, habría que estar muy adulto y con este periodo más avanzado para que un hijo pueda crecer con menos errores. Pero, sin embargo, el niño nace en la familia quizás que tiene que nacer con esos papás de esa edad y cargará con los errores de ese papá y de esa mamá, o de ese papá y de ese papá, o de esa mamá y de esa mamá. Pero eso lo puede convertir en materia prima para el conocimiento. Donde sea que uno haya nacido, de quienes sea que uno haya nacido, esa es materia prima para convertirnos en lo que la segunda mitad de la vida implicaría. Que sería aquí la integración, aquí tenemos la diferenciación y aquí tenemos la integración. La integración sería todas mis partes dispersas, todo lo que dividí de mí, lo que no quise de mí, lo que odié de mí, lo tomo, le digo sí, asiento a la vida, le digo sí a aquello que no quiero de mí, que no me gusta en mí. Pero eso viene después, un ratito después. Pero sería esto. Lo que le quiero decir a los que la están pasando mal por acá, es que después se pone mucho más interesante. Yo no canjearía ninguna década a cambio de nada, no canjearía. Creo que hay muchas más posibilidades de ser feliz en el segundo tramo que sobre todo en este primero y que en la mitad de la vida se arma un gran caos, se arma un gran caos. es como si uno fuera, hace poco partió el maestro Quino, papá de Mafalda, y ella decía, justo a mí, me tocó ser yo, por aquí uno está en esa situación y aquí uno va a tener en la segunda mitad de la vida, va a necesitar amigarse con esa persona que uno es y decir a lo mejor wow, justo a mí me tocó ser yo y el asombro de que sea así y la bendición de que sea así y poder tomar lo que uno es, decirse sí a uno mismo. el punto es que va a hacer falta un trabajo, hay personas que saben, hacen ese trabajo sin saberlo, hay personas que de un modo silvestre por no haber podido recibir instrucciones, voy a tomar un poquito de agua, mi garganta no es tan maravillosa hoy, ayer contesté más mensajes de los que debía, así que mi garganta se ha quejado al respecto. Les decía entonces que la persona va a poder a partir de ese tiempo en que empieza a verse a revisar su vida, decirse sí a sí misma, decirse sí a sí misma y decirle sí a la vida. Joseph Campbell decía, amigo de todo lo que Jung hacía, que hay que aprender poder a decirle sí a la vida bajo sus propias condiciones. Sé que esto es difícil y quien conozca mi historia sabrá que no he sufrido menos que cualquiera de ustedes porque soy cualquier persona más y me tocó una bastante sufrida la verdad. Por eso creo que ahora me parece tan distinta la vida y tanto más liviana que cuando era más joven. Me gustaría mostrarles un dibujito muy básico pero digamos así si el plato ahora lo uso de otra manera imaginen que el centro es el sí mismo como si fuera un círculo aquí y estamos llamados a ser un círculo concéntrico con nuestra personalidad. Mi puño es el sí mismo ahora, mi puño es la esencia y armar una personalidad que sea acorde a la expresión de la esencia va a requerir de mucha sabiduría y eso es como una refacción que hacemos durante y después de la mitad de la vida y mientras tanto desde adentro como si fuera una puerta el sí mismo golpea para que lo dejemos salir el sí mismo sin embargo va siendo acallado hasta que un día es tanta la cantidad de cosas que le hemos puesto a nuestra personalidad que hay un gran silencio el sí mismo se quiere expresar pero ya no lo podemos escuchar ¿y qué ha pasado allí? ese no es el tramo final podemos trabajar para cavar un pozo y desenterrarlo y volver a escuchar cada vez más fuerte cada vez más fuerte que eso pide que vivamos de otra manera en la mitad de la vida ese ruido no se entiende cuando uno lo comienza a comprender se da cuenta de este hecho uno se había estado extrañando a sí mismo uno se había estado extrañando a sí mismo esta mitad de la vida permite darse cuenta de toda esta primera mitad permite ver los errores de criterio permite ver potencialidades que adormecimos permite ver algo que es este dibujito que les quería mostrar a diferencia de esto ese centro está pero la personalidad que dibujamos es más bien en esto nos hemos estirado para poder demostrar que o para poder complacer a o para llegar a adquirir tal cosa y ser respetados en nuestra comunidad o ser admirados hay personas bueno todos nosotros confundimos con ser queridos por ser admirados o por ser necesitados depende de la personalidad y hay un momento en que cuando uno advierte que es extrañarse a sí mismo se extraña uno mismo porque uno se dejó solo de sí porque uno se ha traicionado a sí mismo haciendo todo esto sin saber es el precio de la ignorancia uno empieza a darse cuenta de que si el hongué esto le saqué a esto para poder armar esto y el hongué esto otro a costa de que esto haya quedado encogido entonces terminamos deformados y hay personas que en la segunda mitad de la vida siguen deformando ante la inminencia de la vejez inclusive a veces deformando su cuerpo para que la muerte no los encuentre y mucho menos la vejez mejor muerto que viejo perdiéndose los dones de la cosecha perdiéndose los dones de la cosecha cuando una persona advierte esto muchas veces con ayuda de un terapeuta lo que va haciendo es a ver ¿cómo hago yo? porque esto no fue la vida la vida sola no hace esto les quiero avisar porque si empezamos a decir lo que pasa es que yo tuve un marido y mi madre y nací en Argentina con hiperinflación y la crisis del 2020 no no es eso soy yo saber que soy yo es maravilloso porque si soy yo la que hizo esto la que aceptó la que negoció esto yo puedo ir poniendo esto un poquito más abajo en su lugar puedo elongar un poquito esto y puedo ahora ya más dueña de mí ir armando esa personalidad redondita que sea acorde a mi interioridad más honda a mi sí mismo y esto no lo voy a tener más no porque lo odie sino porque ya no lo necesito soy esta persona y me falta pero ahora lo sé y no voy a deformar nada de lo que soy para que el otro me acepte me quiera me considere es hermoso que nos quieran pero que nos quieran bien y creo que todos nosotros cuando vemos a un ser querido que se deforma una hermana una amiga un amigo sufrimos por eso a veces alguien está en pareja casado o como sea y ve que su pareja él es una persona con nosotros y cuando está con su familia adopta esa forma porque para ser Quique se me ocurre ahora cualquier nombre no sé por qué no hay nadie en mi familia ni nada Quique para ser el Quique en vez de mi Enrique su Quique el Quique de la familia tiene que ser ese todo contorsionado y uno si ama a esa persona le va a ayudar no a que lo vea nos vamos a ayudar recíprocamente como entre amigas como entre seres queridos tiene que ser para que no nos permitamos deformarnos en nombre de nada y ahí uno va viendo cómo completar lo faltante como decía el fundador del Aikido Morihebo es Shiva él decía el trabajo sobre sí que él llamaba el arte de la paz él decía el arte de la paz es completar lo faltante completar lo faltante ahora digo yo es completar lo faltante es no sé esto bien voy a tratar no sé poner límites ok empecemos a ver cómo y vamos a ver que esto que falta acá es porque está en exceso acá entonces voy tomando de acá y uno se va volviendo ante sí mismo tan artesanal como este plato así de artesanal uno va volviéndose como un escultor de uno mismo si uno busca escultor de sí mismo en Google si después quieren hay distintas imágenes allá están Dana y Tao mis perros hay distintas imágenes en donde se ven un escultor tallando a cincel la piedra y lo que se ve es esta parte pero está tallando la parte de abajo es decir que lo que necesitamos es poder tallarnos a nosotros mismos y en general hace falta la ayuda de alguien que sepa tallar alguien que se esté tallando se haya tallado ya un tramo y eso es un terapeuta en general de manera tal que uno acepta ser el escultor y la piedra a la vez y si hay algo que fue mal tallado antes lo puede corregir hay veces en que algo que fue mal tallado por una pareja que nos dañó por un accidente que tuvimos por la pérdida grande de seres queridos por temas de crianza que nos han dañado uno ve que un artista del cincel hace con ello arte arte uno por eso es el arte de la paz uno es el artista y uno mismo hace música de sí mismo y eso es lo que puede particularmente alguien que atraviesa la mitad de la vida cuando va yendo hacia la segunda mitad de la vida comprende mejor la partitura partitura es eso es una parte y una gran obra cuando a veces cuando vean que me paro así en general es que me emocionan ciertas cosas que digo porque remiten a veces a personas que fueron mis pacientes a mis alumnos hoy que los hay en tan distintos países y que me comparten sus preguntas sus historias y uno ve como bajo circunstancias tan adversas alguien hace música se está muriendo y hace música está pasando por un apocalipsis y hace música y uno se inclina ante ese proceso aquí este punto es un punto que Jung llamó metanoía metanoía ¿qué significa? fue traducido como cambio perdón como arrepentimiento en verdad sería cambio de mente cambia mi mente podríamos decir que a medida que fui subiendo fui subiendo a una montaña y desde la cúspide puedo ver con mucha más claridad todo lo que desde el valle es imposible en los cuentos y en los textos sagrados que están escritos simbólicamente el valle representa la ignorancia de aquí inclusive la ignorancia de aquí pero acá uno ya está pronto a comprender mucho más pronto a la posibilidad de integrar mucho más y en este momento metanoía significaría mirar hacia atrás y hacer ese raconto y hacer la pregunta ¿quién soy? ¿quién no quiero ser? o ¿cómo no quiero ser? ¿y quién sí quiero ser? y hay algo que es maravilloso algún día daré otra charla sobre otro concepto del inconsciente para Jung el inconsciente tiene una inteligencia propia y su núcleo sería el sí mismo por lo tanto el inconsciente no son sólo traumas complejos y conflictos el sujeto que está aquí dice Jung está llamado a darle participación en su proceso personal a su inconsciente ¿qué significa esto? significa que hasta aquí me debatí queriendo controlarlo todo me debatí tratando esforzándome en que las cosas sean como nunca iban a ser y donde a lo mejor había que haber puesto voluntad no la puse entonces empiezo a hacer una reevaluación de mi vida de mí empiezo a tener una nueva actitud hacia cómo quiero usar el tiempo la muerte se vuelve buena consejera aquí empezamos a o no tener ya nuestros padres o mueren personas de nuestra propiedad de manera tal que empezamos a saber cabalmente que el tiempo es limitado en la primera mitad el tiempo es eterno un adolescente casi siempre es eterno en tanto que aquí vemos que no y cuando empezamos a mirar nuestra vida y decimos yo eso que acaba de romper Virginia no quiero ser uno se replantea su pareja no siempre cambiar de pareja a veces es puedes elegir la soledad o elegir mayor soledad mayor distancia o elegir ser distinto en la pareja a veces se cambia de pareja los dos cambian de pareja estando los dos con otra persona que son la misma persona con el mismo documento de identidad con el mismo cuerpo pero ya no son la misma persona de manera tal que esa metanoía hace que uno cambie las prioridades hace que uno mire que ese tiempo que ya no es infinito uno quiere que sea bien aprovechado no perderlo en la angustia inútil en la pelea vana en esforzarnos en demostrar eso que ya no sirve de modo tal que esta metanoía de arriba es como un segundo parto un segundo nacimiento y en este nacimiento la singularidad es que yo soy el bebé yo soy la parturienta y yo soy la dula yo soy la austetra yo soy la matrona que tiene que hacer nacer eso que es esto que ahora si lo escucho esto si esto estaba extrañando esto estaba extrañando hay cambios que se gestan por aquí y estallan aquí o sea que aparecen como cambios abruptos para reapropiarse de sí mismo pero tienen un largo tramo pero que estaba en lo inconsciente se estaba gestando como a horno moderado cosiéndose 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 y un día uno dijo basta y un día uno dijo no y un día uno miró otras condiciones de vida y dijo sí pero te podés equivocar sí pero ahora sé que es mi derecho y que parte de ese derecho lo voy a tomar y que voy a tomar también mi obligación de rectificarme si me equivoco un decir de Jung que cada tanto repito es que que el error debe dice la vida debe ser consumida yo me imagino siempre una vela aún en el error porque con frecuencia se halla la verdad a través del error cuando uno está acá y ve todo el error cometido que tiene que hacer hacerse cargo tomarlo ver si hay algo que enmendar pero pasa algo maravilloso allí que es que uno empieza a darse cuenta de eso y si uno puede aprender a ser compasivo consigo mismo va a hacer lo posible con esos errores no hay modo de llegar a la mitad de la vida y mucho antes sin haber cometido muchos errores y si no se los cometió es porque uno se quedó sin vivir lo cual es ese el error mientras pensaba en esta charla y cómo compartirles algo vivaz que les quede pensaba en qué cosas avivaron avivan mi vida hay una película en donde está voy a decir los actores porque le vamos a llamar de Dani y Kevin Dani De Vito ese bajito gordito muy simpático y Kevin Spacey y un tercero que llamemos Le John que es jovencito Dani y Kevin ambos son aquí se les llama en Argentina viajantes es decir el comerciante que va ofreciendo un producto de negocio en negocio de comercio en comercio ellos venden aceite industrial entonces recorren el gran país y duermen en hoteles baratos y hace muchos años que Dani y Kevin trabajan solos juntos han aprendido a ser buenos compañeros de trabajo han aprendido a apreciarse Dani es más tranquilo Kevin es más temperamental y les han puesto a este joven John este joven era muy aferrado en la religión no importa cuál en esa religión él era un buen alumno entonces cumplía con todos los preceptos hacía todo lo que se le indicaba y quería que todo el mundo participase de su religión no se daba cuenta de que tenía lo que se llama soberbia espiritual lo cual en la primera mitad de la vida es entendible en un joven es entendible cuando uno es más grande es menos entendible y cuando el otro es más grande y tiene soberbia arrogancia espiritual soberbia intelectual es inaceptable y si ese otro es uno tiene que trabajar rapidito para que el ego no le gane la partida porque esta primera mitad de la vida tengo que decirlo ahora la dirige el ego pero en la mitad de la vida esa metanoía implica dice Jung una traslocación del eje de existencia volvamos aquí les pido imaginen este círculo la primera mitad de la vida tenemos el eje acá el eje está en el costado el eje está en nuestra periferia el eje está nuestro eje está en el ego inevitablemente en la mitad de la vida la vida golpea como para que pase esto y nos vamos para el otro lado hasta que encontremos esto y el eje esté en el centro del sí mismo y esto es en lo que no va a morir de mí esa traslocación del eje de existencia tiene muchas más posibilidades en la deconstrucción que se da en la mitad de la vida vuelvo a la película están con una cita con el mayor empresario de esa ciudad y van juntos Kevin Danny y Jung Jung es un poco incómodo porque siempre habían trabajado solos ellos dos pero dicen bueno vamos a darle al chico la oportunidad mira Jung ese es el empresario más importante de esta ciudad te lo dejamos a vos fijate lo que tenés que hacer necesitamos venderle el aceite a él tiene que cambiar de proveedor porque está muy mal nuestro negocio yo lo voy a lograr déjenme a mí y desde lejos se lo veía al muchacho hablando con el empresario y el empresario hablando con el muchacho y el muchacho hablando con el empresario y de vuelta hasta que termina la conversación y se dan la mano fuertemente y luego en el tramo siguiente de la película están en ese pequeño mediocre hotel en el que cohabitan cada uno en su habitación están en una de las habitaciones donde están los tres entonces Danny y Kevin están muy contentos cómo te fue cerraste trato sí dice el joven pero qué bueno dice Kevin Danny está más lejos no está escuchando esta conversación les pido que la imaginen conmigo en qué quedaron dice Kevin en que él vendrá a nuestra iglesia el domingo cómo pero de qué le hablaste y digamos ahora de mi religión le expliqué por qué era muy importante ser que una persona de su edad y de su poder pudiese comprender el mensaje que esta religión trae etcétera 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 y Kevin lo quiere matar lo quiere matar a John entonces le grita y en ese acaloramiento cuando está por pegarle se retiene a sí mismo se va dejando pegando un portazo y ahí uno ve que en una esquina está Danny apoyado contra el umbral de una puerta mirándolo todo no trata de detener a Kevin no trata de hacer nada lo conoce demasiado lo mira a John han quedado los dos solos y le dice a John sabes yo lo lo aprecio mucho a Kevin son muchos años que trabajamos juntos y lo que puedo decirte es que él es un hombre que tiene carácter ha forjado carácter en tanto que tú no y John abre los ojos y se siente ofendido ¿cómo que yo no? ¿por qué no? y dice Danny porque él ha cometido muchos errores y lo interrumpe John ah claro entonces yo ahora que tengo que hacer salir en la noche emborracharme fumar drogarme para tener un carácter tengo que cometer un montón de errores y Danny así tranquilo como alguien que está en la mitad de la vida dice no no es eso lo que te digo no digo que debas empezar a cometer errores digo que ya los has cometido pero todavía no te has dado cuenta esto es uno se da cuenta ¿qué es darse cuenta? voy a tomar este este es un rosario tibetano pero podría ser hay un rosario que es laico y está por supuesto el rosario cristiano la expresión darse cuenta deviene de aquí darse cuenta es eso cada cuenta que uno pasa es esto ya lo vi ajá si esto ya lo vi si yo tengo este rasgo si yo tengo este otro si esto aún no lo hice el darse cuenta es aquello que ya pasó ajá ajá lo veo si uno empieza a trabajar sobre sí empieza a hacer de la vida un rosario empieza inclusive si tiene alrededor gente nefasta a darse cuenta de qué manera uno provoca ciertas situaciones provoca ser abusado no estoy hablando ahora del abuso sexual el abuso de que el otro se apoye demasiado en mí me pida más y más y más y yo asiento 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 sin poner límites me doy cuenta quiere decir me apropio y tengo la posibilidad de cambiar ese es el gran beneficio de modo que todo eso que hizo que fuéramos ese dibujito que rompí ahora no se los puedo mostrar es porque para llegar aquí hemos detestado por lo menos a la mitad de nosotros no es nada más que afuera nos piden tal cosa aprendemos que ese rasgo mío lo detesto detesto mi cuerpo detesto que no puedo responder en el momento siempre me acuerdo después no me gusta ser tan emocional no me gusta ser distante o demasiado cercano no saber poner límites me odio me detesto uno llega aquí detestándose la mayoría de las veces la mayoría de las personas y uno va a tener que transitar la segunda mitad en un proceso de profunda comunión con uno mismo porque luego Germán Hess decía podrán acompañarte de a dos de a tres pero el último paso debe darse solo pues todo lo difícil debe hacerse solo todos ustedes que en este momento están en duelo que en este momento están atravesando circunstancias muy desafiantes que en este momento están preocupados por la situación económica propia o ajena que están simplemente en un planeta con muchas dificultades para para mirando hacia el futuro el momento en que uno está ante su propia circunstancia me podrán acompañar mi terapeuta no sé la persona que nos guíe amigos seres queridos pero todos vivimos el momento en los duelos particularmente en que la puerta de la visita se cierra y uno está solo es más puede ser que esté con otras personas en la misma casa pero uno está solo y digo esto porque en este tramo es tan importante a partir de esta desestructuración de construcción empezar a contar con uno mismo no hay peor carencia que no contar con uno mismo en algún momento nos vamos a ir nos vamos a ir vamos a llegar acá y como le vamos a llamar a eso parto partió fulano de tal a tal edad parto otra vez parto entonces al llegar allí cualquiera sea la circunstancia nos podrán acompañar profesionales familiares amigos pero hay un momento muchos momentos quizás en que uno cuenta con quien uno es para poder contar con quien uno es uno tiene que haber pasado por la posibilidad de integrar aquello que en esta parte aprendió a despreciar aprendió a no mostrar y aprendió por ende a deformarse como si hiciéramos pesas solo con el brazo derecho entonces yo digo siempre que sí yo estoy para lo que necesites contar conmigo hago todos los favores de nuevo bueno de nuevo y hago pesas y este otro que es el de poner límites está flaquito y esto está con los bíceps así esto se llama para todo servicio abuse use todo lo que guste y la verdad es que no hace falta tener vigorosos los dos brazos el yin y el yang en este periodo de diferenciarse se fabrica la sombra si tienen ganas paciencia y no les quemó la cabeza esta charla tienen para quemarse la cabeza con otra que se llama integrar la sombra van a encontrar audios sobre eso pero van a encontrar una charla que di de dos horas por lo menos en la posada del té hace algunos años y ayer vi que tiene más de 300 mil personas visitadas y esto significa que mucha gente está interesada e informada acerca de que hay que integrar la sombra que es la sombra todo aquello de mí que yo no me he permitido vivir rasgos de mí que los he mandado al sótano y desde allá también hacen así a mí hoy me encanta poder como le llamo yo dar un gabuelazo con esta obviamente no estoy hablando de algo violento sino decir no decir basta con el tenor que haga falta no violento pero muy convincente poder poner límites poder reírme yo era una persona seria y triste y esa era la imagen que yo tenía de mí poder reírme está siendo un patrimonio de esta parte de la vida de esta parte de la vida y reírme de mí y reírme con mis amigos cada uno de sí mismo no me acuerdo quién decía que el que se ríe de sí mismo nunca le faltará motivo para reírse y es un reír cuando uno se ríe de sí mismo como dos amigos que se ríen el uno con el otro de los defectos del otro no hay maldad no hay daño allí o no hay ánimo de dañar poder asumir lo que a uno le cuesta las historias del pasado que antes avergonzaban aquí se vuelve un capital y uno puede decir si yo tuve una adicción si yo me dejé explotar si yo Virginia Gawel dejé que un hombre casi me ahorcara y seguí estando al lado de ese hombre yo esto no es ficción claro cómo voy a querer ir para atrás hoy no me pasaría creo que no creo que no entonces aquí esa metanoía es un gran caos pero es el inicio de otro cosmos de otro orden de otra manera de ser en donde pueda uno contar con hay algún autor de los que he estudiado que hablando de la sombra dice que integrar la sombra es contar con se podría llamar contar con todos mis rasgos ¿qué hace falta? ¿llorar? puedo llorar no tengo por qué ser el duro de la familia puedo llorar puedo ser vulnerable puedo pedir ayuda porque estiramos eso que lo damos es solamente un polo y el que quedó en déficit el que quedó en déficit nos ha dejado en una situación muy desfavorable entonces capitalizar eso que quedó en el sótano tratar que sea parte de esa nueva integración de la persona que vamos ahí siendo ¿qué veo yo en personas que tienen mi edad y más? gente plena gente apasionada gente que está en el mundo como si se pudiera ir mañana pero que no negocia sufrir por cosas que no valgan que no valgan la pena y hacer de la vida algo alegre aún en medio de la dificultad aún en medio de la pandemia salvo situaciones extremas no perder la alegría porque como decía Galeano se necesita coraje valor se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados a la tristeza estamos acostumbrados entonces hacerse feliz a uno mismo con otros sin otros pero no negociar quedarse en ningún lugar con la expectativa de que el otro cambie estar en esa metanoia y seguir en la segunda mitad de la vida significa yo tomo mi porción de libre albedrío ya no estoy tironeado de acá y de allá yo voy a irme de aquí siendo quien era cuando era pequeñita pero ahora con la conciencia que uno no tenía en esa edad y uno tiene la chance dicen los autores transpersonales de una segunda puerilidad ¿qué significa esto? volver a ser como niños volver a jugar volver a decidir volver a crear la persona que atraviesa la mitad de la vida y se apropia de sí misma esa persona es singular es muy original ¿por qué? porque es ella misma y ella misma él mismo no fue hecho para ser copia de nadie curiosamente el sistema nos vende que seremos originales y tenemos lo mismo que todos entonces no estamos solos no estamos solos nunca porque estamos en contacto con todo lo que nos rodea si estamos escuchando esto no estamos solos es decir la segunda mitad la podemos ir cumpliendo siguiendo el ritmo que marca nuestro tambor no el ritmo que marca el sistema la sociedad aquello que me amenaza con que me va a expulsar si no le compro su ritmo no lo quiero que hay que tomar la cicuta tráiganla no lo quiero ya se conoce el precio de no seguir el propio tambor de manera que si el precio es perder ciertos vínculos sigue siendo barato porque nada es tan caro como perder el vínculo con uno mismo perder el vínculo con uno mismo es algo que nunca puede negociarse nunca debe negociarse de manera tal que el trabajo es capitalizar el error pedir las disculpas a quienes se pueda alguna vez hablaremos de cuando uno siente culpa y no puede reparar ya porque la persona no está hoy no nos va a caber en este rato de encontrarnos pero la crisis de la mitad de la vida parece un apocalipsis pero yo les aseguro que puede convertirse en un tremendo génesis un precioso génesis donde uno da espacio al propio Edén porque ya ha quemado los infiernos innecesarios ahora se dedica a hornear Edénes querida gente espero que les haya sido de utilidad que acompañe a quien escuche después o mire después gracias por estar aquí gracias vivir agradecidos allí van a encontrar otras informaciones y también en el canal de youtube del centro transpersonal de buenos aires van a encontrar todas las charlas anteriores las cosas que hablo por audio y por radio me la paso comunicando así que sobre este tema hay otros audios allí videos en youtube de modo tal que bueno gracias por haber elegido en este sábado estar este rato aquí y gracias por estar haciendo el propio trabajo porque si están aquí es porque están decididos a no ser eso que acabo de romper a reencontrarse y escuchar otra vez el propio tambor les dejo un beso muchas gracias muchas gracias a todos a todas y a quienes hicieron posible que hoy estemos todos juntos aquí